Muy bien, seguimos en nuestra casa acompañada de la profesora Miladis López. Hemos cambiado nuevamente el maniquí que tenemos por acá y ese es, como dice la profesora que también nos está acompañando tan linda la profesora Marily Cisneros, como tipo pijamita también funcionaría perfectamente. De cuadritos son muy lindos, de algodón. Bien, bien lindo, bien lindo. Claro, para los señores ya que... Exacto. Para los abuelitos, para los abuelitos. Franco le habían puesto al short, pero no sé, imagino que cosas internas acá. Ok, cuente profesora, lo más importante porque uno puede decir, la gente le va a vender cualquier cosa, le va a vender lo que tiene ahí porque se lo quiere vender, pero usted tiene que comprar el material correcto, ¿ok? ¿Cuál es o cómo se llama o cómo lo busco? Mira, Sonia, yo siempre digo, tienen que pedir goma para boxer, ¿ok? Yo pienso que las señoras saben, o sea, ven un boxer de su hijo, de su esposo y ya más o menos tienen una idea cómo es la goma. Entonces, para que vayan a la tienda y no la estén vendiendo lo que no es, ¿ok? Entonces, hay algunas ya decoradas como hay otras que no. O sea, vienen unas de diseño y otras simplemente vienen estampaditas. Bueno, entonces, tenemos de esta que es gruesa, mírala, es dura, dura, bastante. Esa es muy buena, se ve buenísima. Es muy, muy buena. Sí. Estos diseños, en colores, así. Qué bonito. Como ya te dije, de estos, estas, van a buscar su goma para boxer, ¿ok? Esta es más delgada y es más liviana, pero también nos sirve. Claro, claro. Hay variedad, hay muchísima variedad ahorita en el mercado. Y la durabilidad, o sea, todas duran bastante tiempo. Todas duran bastante tiempo. Solo vamos a pasarle dos costuras al boxer para que la goma no se esté rompiendo a cada rato, se esté despegando, ¿ok? Ok. Entonces. Metro y medio de cada una porque lleva 75 para no estar desperdiciado. Exactamente. Entonces, así como hay para caballero, ¿ok? Estén pendientes. No vayan entonces a traer de dama. Esta es una panty de damas. Y tiene su goma. Ajá. ¿Ves? Para ponerle goma tipo cachetero, también tipo boxer. Hay tipos boxer para dama, ¿ok? Entonces, tenemos también para dama. Ah, mira qué bonitos los diseños con flores. ¿Qué le pueden usar para esto? Qué bien. Bueno, ahí, entonces ya sabes, si quieren darse ya una vueltita por las mercerías, ir investigando cuáles son los lugares apropiados para que usted la consiga. Y va comprando su metrito y medio para poder hacer el seminario el día sábado 13 de febrero. Cualquier persona puede hacer ese seminario porque como ustedes pudieron observar, con la simple máquina caserita nuestra de toda la vida podemos hacer los boxes para toda la familia. Y después, por supuesto, para comenzar a comercializarlos y para venderlos, ya sea en el propio círculo familiar, ¿verdad? Sí, Sonia, ahorita es verdad. No tiene ni que publicar porque todo el mundo te descarga. No, y la gente me ve haciendo los boxes. Yo quiero uno, todos quieren un boxer. Exacto. Gregorio también quiere uno, pero claro, con Gregorio no sirve, ¿no? Claro, eso es gratis, sí. La idea es comercializarla, imagínate. Gregorio es pura pérdida. Ok, bueno, cuénteme, Emilia, ¿de qué va a ser? Ok, entonces les cuento. El hilo, el color del hilo va a ser el color de la goma, ¿ok? Y más no de la tela, no le puede poner, pegar la goma con este hilo blanco o gris, tiene que ser azul. Y por la parte de atrás, el hilo es blanco, lo coloqué, lo deje blanco. La bobina es blanca y el de arriba de la aguja es azul. Entonces, fíjense, voy a voltear del lado revés porque voy a coser por el derecho. Voy a buscar el derecho de la goma, también tienen que estar pendientes. Estoy viendo que brilla y se ve mejor el nombre en dónde está. Vas a empezar por la parte de atrás. Entonces empiezo por la parte de atrás. Está bien. Ok, no es que voy a cerrar la goma, voy a cortar 75, 75, cierro la goma y la pego al bóxer. No, porque no sabemos si esto nos va a quedar bien de esa manera. Entonces, la goma del bóxer no va arruchada, simplemente va un poquito ajustada para darle fuerza nada más y forma al bóxer. Entonces, estiro poco y coso, ¿ves? Poco, chicos, poco. Exacto. Entonces, estiras poco y coses. No importa que la goma sea la fuerte, la dura, porque usted no le va a dar mucha fuerza, ¿ok? Entonces, ¿ves? Vas a estirar poco y coses por la orilla, aquí. Ok, vamos limpiando de una vez. Exacto. Entonces, estiras aquí un poquito. Leve, leve, leve lo que van a estirar. Como un centímetro aproximadamente. Estiras. Y coso. No tiene una medida que si 13, 11, nada. Nada, usted mismo aquí va llevando y voy dejando aproximadamente como medio centímetro en la tela por dentro para que no se me salga. Entonces, estiro, coso. Estiras y coses. Ahí está la estoy llevando justo en toda la orillita. Estiras. Allí. Y coses. Estiramos. Y cosemos. Ok. Entonces, con un metro y medio usted alcanza justico. Esto es un talla... Los dos, ¿verdad? La tela que me alcanzó para los dos son talla M. Talla M, muchachos. Puedo hacer un L y un talla S. Ah, con la misma cantidad de tela. ¿Qué sería cuál cantidad? Medio metro de la gris. Sí. Medio metro de la gris y medio metro porque no te venden cuarto de la azul. Exacto. Y blanquita, bueno, imagino que con medio metro haces todas las partes frente que quisieras armar. Pero hablamos de que necesitan medio metro de tela, de repente su tela quiere hacer toda al mismo color. Ok, fíjate que la costura por dentro, si yo lo hago con azul se me va a notar mucho los detalles. Es correcto. Simplemente vamos, que eso nos quede limpiecito. Luego, Sonia, pasamos otra costura. Muy bien, pero tenemos que hacer un pequeño corte, profesora Linda. Dale. Así que hacemos el corte y ya volvemos. Ropa interior para los caballeros de la casa. Ya volvemos. Ropa interior para los caballeros de la casa. Gracias.